Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, bueno, también en relación con Transformers y bueno, ahora les voy a enseñar las primeras imágenes de los Masterpiece en versión Laguna Dorada en este caso los que se presentan son los Autobot Optimus Prime, Beach Conver, Seaspray y Perceptor y bueno, ahora vamos a hablar de ellos, bueno, aquí podemos ver a Perceptor en el centro a Seaspray a la izquierda y a la derecha Beach Conver, como yo ya lo dije en versión de la Laguna Dorada bueno, este es Slingshot, bueno, este no sé cuál es, no sé si es Slingshot en versión Laguna Dorada o... no, no sé qué Transformers será ese, pero bueno aquí está Optimus Prime en su versión Laguna Dorada, también en versión Masterpiece bueno, aquí está también en su caja Optimus Prime o Convoy, como se le conoce en Japón, en versión Laguna Dorada de Transformers aquí está de nuevo Optimus Prime en su modo Robot en su versión Laguna Dorada, en la versión Masterpiece Laguna Dorada aquí está en su modo Vehículo este es Seaspray en su versión de Laguna Dorada aquí está en modo Bote, en modo Lancha este es Fish Conver, aquí también en su modo Robot Laguna Dorada y aquí está en modo Boogie aquí está Perceptor en modo Robot también de la sublínea Laguna Dorada de Masterpiece aquí está en su modo Microscopio y bueno, esas son todas las imágenes que quería enseñarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao voy a poner en el nombre de los negros y por el nombre de los negros vamos a poner en el nombre de las imágenes que le perdgan